PEDAZOS DE PAPEL PEDAZOS DE PAPEL QUE NO SE DAN QUE LOS BESOS DE CARICIAS MORRARÁS HOY TU AMOR CORRIENDO TU CUERPO DE MI SE ESCAPA PRECIENTO QUE POR TI VOY A LLORAR HOY DESPUÉS DE ESTA TERRIBLE SOLEDAD QUE SE PARA POCO A POCO MI AMOR AL NO AMARLA AL NO AMARLA Música 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 Con la goza, el sonido alma latina de Damián Morales Eduardo Campis, mi famoso rey latino, el conérico Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos sin caricias borrarás Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mí, se escapa Quisiera que brillante mi dolor, hoy se fueran a lo conocer amor Que enganchado guarda ya mi corazón, tiene esperanzas para amarla ¡Sabor! Y en conérico, el informoso Johnny Como la goza, el sonido flasca jam de Edwin Pérez El misterioso de conérico, el sonido misterio Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos sin caricias borrarás Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mí, se escapa Quisiera que brillante mi dolor, hoy se fueran a lo conocer amor Que enganchado guarda ya mi corazón, sin esperanzas para amarla Y el sonido que es el día latina de los hermanos de los huevos ¡Sabor! 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 ¡Gracias! No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más, y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir Y el famoso Smokin' y los tremendos de la rumba en New Jersey Es como fiesta Yo no puedo vivir Sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más, y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no Y escucha esas voces Chaco Tosky, Jorge Tosky Jr. presentan a Grupo Super 2 de Jorge Tosky Chaco Tosky Chaco Tosky Recora de Cumbia Chaco Tosky 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 Cumbia La magia de la cumbia Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mis pensamientos siento un tormento Todo lo que fuimos sin torremolchimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para probarnos mas Quizás que haya sido un consejo imputable y vamos a ocupar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para probarnos mas Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Y esta es una más de mi chamaco Publicidades de la cabra Sonido de SEO En Los Ángeles, California Ha pasado el tiempo y dejo de olvidarte Por mis pensamientos y en tu tormento Todo lo que fuimos, sin tu remordimiento Quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto Si tuvo la culpa pa' no vernos más Quizás te haya sido, no sé Disculpa, me lo he soltado Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Edwin Sakari Y el grupo Cumbia 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 Cosa Rigo y Pedro Méndez Sonido twist Y los maniáticos Y llegó El sabor Y escucha Andrés Andrés el Rey Huepa, huepa Y llegó El tambor pesado De New York Y ya va el saludo Para el barrio más bravo Y goza, goza, goza La cumbia más sabrosa Cosa 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 Sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol El príncipe, Arturo Ortiz Y las estrellas del éxito Y desde San Francisco, Coapa Librado, Capulín En Brooklyn En New York Oye, nada más que currón Interme Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible Crucito El que representa las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Quintana 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 Este es el verdadero sabor de la cumbia Y el reto es que lo goce Mi ciudad es cariñoso El único y original Fiel Cumbia Cumbia Así suena mi cumbia Cumbia Así suena mi cumbia Cumbia Así suena mi cumbia 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 Así suena mi cumbia Cumbia Así suena mi cumbia Cumbia Así suena mi cumbia Cumbia Pa' que me estreme, sexto aniversario, el sonido guacharata, el gigante de mandata Y sigan peinando, sigan gozando, con los T.I.P. de los benditos, su primer aniversario Estás escuchando a mi grupo, el que pone en el reino Cumbia, aquí suena mi cumbia, cumbia Pa' que lo baile, Francisco y Julio David El sonido Mr. Pancho, el yucho Este es el verdadero sabor de la cumbia Cumbia, aquí suena mi cumbia, cumbia Cumbia, aquí suena mi 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 cumbia A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Báilalo sabroso Báilalo, la pequeña Feliz Unión, allá en Nueva York Sabor Para que lo baile Con mi carnalito El sonido impactante Y la nueva era Allá en Nueva York Y este es El Saber Inconfundible Báilalo, la pequeña Listo Y este es el sabor De secuelas Para el mundo Dale, dale Pa' que suene el tambor Baila, goza Baila, goza Esto es para que lo baile La infamosa mañanita La nueva era Báilalo sabroso Y regresamos Más sabroso Más sabroso que nunca El sabor El sabor inconfundible ¡Ju Jujuy! ¡Jujuy! 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 Jujuy Pro, 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 pro Vamos a bailar lo nuevo de Metal Cumbia ¡Qué bonita empieza esta canción! ¡Allá! ¡Qué tal cumbia! ¡El nano! La gente de la revolución Con los caimanes Patrisa de los zombies Y seis Ahora el cambio Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV ¡Sabroso! ¡Familia Carvete! ¡Chicas de cristal! ¡Tracones 10! Y yo no te veo ¡Nadry! ¡Pero se ve bien! ¡Marito Man! Memo Gris y Chito ¡Año! Quisiera ¡Te quiero mucho, mi amor! ¿Cómo dicen? ¡Qué hace pensar! ¡Cherocchi! Y su esposa, hijos de la calle, dos de lientillo, araganes de la carcaña Todos los intubos en San Verde, y que me extrañas Y tú vos en San Verde, y quieras ver El blago, tuyo, el maíz, el roquerito, el tortuga Y me romperé, la conga Oye como dices, quiero verte Sabroso Cuánto te extraño, mi amor Chabacos en la veinte Aunque tú por última vez Mire, y que me hace vivir Favoritos de samba Es así Cuánto te extraño Ariadna Chávez Hasta Viladelfia Y aunque tus padres no aceptan Todos los colombianos de samba El piquita Y la coyotera Y eso pronto va a cambiar Nada ni nadie Podrá separar Nada ni nadie Es un chico Podrá separar Dice Y chameco Bolsín Santa María Hijos de la calle Santa María Coronaco Budos de la libertad Doce Cochones Cochones Zagaterco Cebollas Metal Cumbia Raúl y Somorna Orvita Producción de Samorita Junior Mix Mix Pedro Péreo Casi pensar El pollo Casi Princeso Taquete Que me olvide La veinte Y su brecita ¡Vámonos! Sé que me extrañas Pachis Pachis Churros Pelusas Yipi Y ñoño Puros peluches De guerra No imaginas Cómo Zurdo Sayuri Y la veña Ángel ¡Vámonos! ¡Allá! Cuánto te extraño Toda la banda burra Huica Oso Tomás El robe El escondón Era noventa y nueve No querías Ese pinche costal Pero la vi Puros chúper amigos Puros chúper congueros Casi Opla Todo te extraño Mi amor Dedícale a ese tema A los malditos piogos Pánalo tú Porque no te entendí Saludos Para Nori Desde Cana Pasan los días Y yo no te ve El ingeniero Rodri Pero siempre Sonido Caricia Al mismo de los barrios Un horror Te extraño Si te quiera besar Te quiero mucho Mi amor Sonido Camini Javier Ramón Casi pensar Germán Y la lagartica Que hay un mix Que me olvide Ya de ti Peñoño Albed y el Mago La panadería del sabor Lomas de Salpiguel Y quieras ver Lo mismo me A través de Sonideros TV Imaginas como Sonideros activos Sonideros activos Me quieras ver Cuánto te extraño Mi amor La declara Amor y perro Perdón Quiro Sentado Choba Chivas No querías dejarme ir De ese tristeza de los hombres Es así Por los caibanes Nano Y aunque tus padres no aceptan Que nos queremos en verdad Pero te prometo Que eso pronto va a cambiar Chinita Junior En Villa y los aracanes No podrá Hijos de la calle Santa María Coronaco La hermosa Laila No podrá Separar En 2B Puros aracanes Vamos a bailar Sabroso en ese programa Y dice Como le dicen Zamorita Al cotorrito Sabroso La alquiladora León Pablo Héctor Ñoño Pipo René Hugo Y el Chicho La pequeña Genia Chicas de cristal Chamacas sin corazón La ETC LZ Disco Cante de sonido Meyers Y el Salinas ¿Qué has de pensar? ¿Qué has de decir? ¿Qué? Raúl y Norma Las Galancías Milones de la salsa El gasol Y el ojo Y el fin El hombre Lo mismo me pasa a mí San Miguel Almagallán Chicos Arles Jari Quisiera verte Y dice ¿Qué? ¿Cuánto te extraño? En Ñoño De lucha y de guerra No No más en San Miguel Aunque es perdo la última vez Que te mire No querías dejarme ir Sabroso Que la vida es así ¿Cuánto te extraño? Miguel Mi amor Para casa El chamaco Tres cerros Y aunque tus padres No aceptan Que nos queremos siempre Pero te prometo Que eso pronto Vamos a bailar Sabroso A cambiar Ni nada Ni nadie ¿Cómo le dice El chamorita Al cotorrito? Mi chamaco ¿Cómo le dice El chamorita Al cotorrito? Mi chamaco Ya mi chamaco Ya mi chamaco Déjalo Chuper amigos Toda la banda de Casillopla La banda de la segunda ampliación San Azur Cerro 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 Y el vampiro Santo Tomasito La rena La cunga La cunga Sabroso 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 Allá ¿Se va? Mix Pedro Perea La cunga Bueno pues ese tema Que nos dijo En ese programa Lo nuevo de Metal Cumbia Cuando te extraño Continuamos hoy Lo nuevo de Metal Cumbia Y llegó Elizabeth Fabey Y sus chicas Fabey I am Brooklyn Y un George Chévere que chévere que chévere Y eso es para el famosísimo 3, 2, 1 Marquitos Fabey De Clapa Guerreo Y llegó Elizabeth Fabey Desde Bushwick Brooklyn, New York Goza Y esto se va Para Julio Fabey Desde Brooklyn, New York Y Guerrero, México Y esto es para Kimberly Fabey La que representa en el Bronx New York A las chicas Fabey Y llegó Rayitos Fabey Y toda la organización Fabey Y toda la organización Fabey La que representa en el Rap Y toda la organización Fab empty Y toda la organizaciónρχía LX Y la que representa en la obra Y todo lo mundo Logas Loiliyor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora soy feliz. Y ahora soy feliz. Pues te tengo junto a mí. Que hablen me da igual. No hay nada que explicar. No hay nada que explicar. Pues solo somos tú y yo. No hay nada que explicar. Cumbia. Y se fue. En un auto que robarían. De una sola noticia. No hay nada que iré. No hay nada que iré. ¿Por qué? No hay nada que iré. 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 Y el nuevo líder, el sonido tácter Estás escuchando a mi grupo Y el sonido Y está lista Con la goza, el sonido alma latina De la mía corales Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan Que los duestos de caricia borrarán Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mí Se escapa Quisiera que brillante mi dolor Hoy se fueran a no conocer amor Que enganchado guarda ya mi corazón Tienes esperanzas para amarla ¡Sabor! ¡Y en Conérico! ¡El himnos roso Johnny! Como la goza, el sonido flasca jam De Edwin Pérez El misterioso de Conérico, el sonido misterio Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan Que los besos de cariño borrarás Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mí Se escapa Quisiera que brillante mi dolor Hoy se fueran a no conocer amor Que enganchado guarda ya mi corazón Sin esperanzas para amar Y el sonido que se envía latina De los hermanos coroneros Para que lo baile António martyros de haber logrado échalos De los hermanos coroneros Todas las rodillas Llega Hoy passiert Hoy Quiero Hoy Hoy last Competitor Quizá Hoy 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 joy ¡Gracias por ver! 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 Audio Jumbo 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!